El presidente del gobierno Pedro Sánchez y Pérez Aragonés se van a reunir la semana que viene en Moncloa. Es el primer encuentro oficial tras saltar el escándalo de Pegasus. Lo ha anunciado el ministro de Presidencia Félix Bolaño tras una reunión con la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagra, en Barcelona. El presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Pérez Aragonés, se reunirán el próximo viernes 15 de julio para retomar el diálogo entre ambos gobiernos. El presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat tendrán una reunión el próximo viernes 15 de julio ya en este clima de diálogo y de estabilidad que hoy volvemos a impulsar. Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia Félix Bolaños en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat después de la reunión que ha mantenido con la consejera de Presidencia, Laura Vilagra, donde han cerrado un acuerdo metodológico sobre el diálogo entre ambos gobiernos, que fija que la mesa de negociación sobre el conflicto catalán se reunirá en dos ocasiones antes de finalizar el año. Es un documento que habitualmente se realiza en procesos de este tipo a nivel internacional y para nosotros era clave, era imprescindible, porque delante, para restablecer la situación de la crisis del Catalangate. El acuerdo también establece que los objetivos de la negociación entre ambos gobiernos es la superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica y la búsqueda de acuerdos para resolver el conflicto catalán. Gracias.